Buenos días, 21 de septiembre, un día cabalístico, si te vas a casar hoy es un día bastante de sortilegios, de sorpresas y tienes que cuidarte también porque hay cosas buenas que pueden venir, también cosas malitas que puede originar este 21 de septiembre. Vamos con los amigos de Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces, no se olviden que el clima está cambiando mucho y tienen que preparar sus mochilas, octubre lo visualizo como un mes de muchos movimientos alrededor que podrían de alguna forma sobresaltar a la población, es mejor tener su mochila porque siempre hemos conocido desde muy niña, yo escuchaba siempre octubre en vez de los temblores, así que posiblemente con estos cambios de clima se venga nuevamente un mes de temblor, así que hay que tener su mochila en la puerta, niños y animalitos primero, después salen todos los adultos porque al final ustedes se pueden defender, los niños y los mascotitas a veces se quedan encerrados en casa y todos salen disparados, así que cuidado con lo que haces, si se quedan, si no puedo salir con mis 50 mil gatos, pues yo me quedo con ellos acá aguantar lo que pase, así que tener corazón por sus animalitos, vamos con los amigos de a la hora que nos toca, así sea, hasta en el baño te resbalas y te puedes caer, así que no corran tanto en un temblor o en un terremoto, tienen que tener paciencia, cuidado, precaución, saber las normas, ponerse bajo de la mesa, su mochila en la puerta, siempre, su agüita, sus atunes, sus galletitas, los primeros auxilios, alcohol, alcohol, algodón y todo lo demás, así que listo, voy a estar todos los días pidiéndole las mochilas en la puerta, vamos con Sagitario, Sagitario sale el tres de espadas y el loco, dice que vas a ganar un juicio, también vas a ganar de alguna forma un pase, una visa, una residencia, vas a lograr una estabilidad, te vas a llevar a tus hijos, estás en Estados Unidos y te vas a llevar a tus hijos, sale una carta muy hermosa, ¿por qué? porque señala que viene con muy buenas noticias, hoy día 21 para los Sagitarios y sobre todo acá sale un ángel limpiando, mira tu rostro, tranquilidad, tu camino, dos sacanos mayores, suerte, juegos de azar, pero acá en el amor, te digo yo, la familia, una paz y una tranquilidad que hace tiempo no vivías y de verdad que si necesitas mucho Sagitario, un apapacho, un abrazote fuerte, 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 vamos con Capricornio, Capricornio sale el haz de bastos, los oros, la otra cartita más, cuando sale una reina de bastos, dice que una mujer quiere venirte a pedir plata o quiere algo contigo, esto indica interés de esta persona de poder dominarte, posesionarte, un amante, una esposa, una exesposa o es alguna suegra, pero la cuestión o también una socia puede ser, ¿no? pero esto indica mucho interés de esta persona por tenerte así y tener el mando de la casa, también puede ser una empresaria o alguien que ahorita puede tener el poder, la fortaleza, el dinero, la inversión en la mano, esto señala también una firma, un contrato o algo importante para Capricornio, no es carta mala, pero igual si tienes a alguien que te quiere dominar, manéjalo todo con calma, nada de pleitos, nada de malnotazos, vamos con Acuario, Acuario, uy Acuario, Acuario salió el haz de oros, nada más que te digo, hoy día 21, puede venir cosas, sucesos muy fuertes para ti, pero al final del día, la solución va a venir de la mano de Dios, el haz de oros, el haz de oros habla de tu triunfo, de tu honor, de tu mérito, de tu milagro que viene para ti, prepárate porque esta carta no sale por gusto, así que Acuario, favorecido con el haz de oros. Y por último nos vamos con Pisces, el tres de bastos amarrada, Pisces, Azu, cómo se da rama, qué cantidad de gente hablando de ti, la familia en un riesgo, algo que quieran de alguna forma perjudicarte. Cuando sale el tres de bastos más las espadas, habla de gente cizañosa que quiere solamente incomodarte, meterte su miedo o incomodarte, pero te has ganado muchas energizadas. Y cuando aparece la muerte, acá sí, tengo que decir, hay un peligro bastante fuerte, una amenaza, más parece una amenaza, pero ligada a la brujería y también ligada a gente con la que tú tuviste su maltercado en el pasado. Eso no lo puedo discutir yo, aquí en Pisces, ojalá no te hayas metido en brujerías. Los Pisces, el 78% creo yo, les encanta estar metidas en brujos y en brujos y en brujos y pedirle favores al diablo. Y cuidado, a veces te piden, ya sabes qué, tienes que pagar el favor. Así que mucho cuidado, hoy día el peligro está bastante fuerte para los Pisceanos, sobre todo en los tres decanatos, porque salen los tres decanatos. Bien, ahora sí los dejo, no se olviden que hoy ya tengo el ofertón de 7 de la mañana a 1 de la tarde, jueves 21, día bastante cabalístico para darse una lectura. 996288415